Belinda Peregrinchull, artísticamente conocida como Belinda, asistió este fin de semana al Gran Premio de México de la Fórmula 1, y compartió a través de su cuenta de Instagram los mejores momentos que vivió, sin embargo, lo que robó miradas fue la minicamisa que usó, que hizo que los asistentes se preguntaran si no traía un sort abajo. La intérprete de En el amor hay que perdonar apareció en el evento deportivo luciendo impactante, pues utilizó unos lentes de sol muy modernos, botas negras, su larga y rubia cabellera sobre los hombros y unas delicadas pulseras en la muñeca derecha. En esa ocasión, la también actriz portó una camisa de rayas azules con blanco y una cinta a negra alrededor de su diminuta cintura, mostrando su esculpida figura y sus kilométricas piernas. Por lo anterior, los cibernautas comenzaron a preguntarse si se le había olvidado el pantalón, pues no se veía nada debajo de la parte superior del atuendo. No obstante, en la última fotografía que publicó el día de ayer, se puede observar que Belinda no tomó riesgos y utilizó un diminuto short, lo que fue útil cuando decidió dar una vuelta en un auto para recorrer el circuito. Sin embargo, no todo fue glamour para el artista, pues a través de sus historias de Instagram contó que tardó tres horas en ponerse el casco reglamentario. Todo indica que Peregrín amó el logo que usó el día de ayer, pues hoy volvió a vestirse de una manera muy similar. Este domingo, durante el evento, la intérprete de Goesta volvió a usar una camisa larga, pero esta vez en color blanco. Belinda se cubrió con una gran chamarra de mezclilla marca Supreme con varios estampados y optó por unos lentes más modernos, así como joyería de colores y una bolsa valenciaga pequeña. La cantante le agradeció a la joyería Toast por sus accesorios y la publicación alcanzó 123.535 me gusta, mientras que los cibernautas dejaron varios comentarios de amor y admiración.